¿Cómo las mujeres creen que es orinar? Ah, ¿cómo en realidad es? ¡Ah! Es verdad, es verdad. Eso es porque antes hay que preparar el arma. Vamos a ver, esto es como un arma de fuego. Hay que quitarle el seguro, cargar un poquito, hay que calibrarla, hay que destapar la zona de fuego. Y sobre todo, muy importante, aun cuando creas que has acabado de disparar, ten cuidado. Podría quedarte una bala en la recámara. Es verdad. No te la guardes aún. Es verdad. Podría haber una bala en la recámara. No cometas ese error. Seleccionar bien el objetivo. También. Queremos que sea modo mute o no. Pero también puede haber una bala perdida, ¿eh? Sí, puede haber una bala. ¡Yup! Se va parado. También. Es verdad, ¿eh? ¿Cuántos? Los pibes. Chicas, fuera de aquí. Tenemos que hablar ahora de los hombres, ¿vale? ¿Cuántos de vosotros, chicos, habéis como apuntado para que no se escuche en función de dónde es la taza, eh? El que apuntas al fondo y luego la mueves a ver cuándo suena menos. ¿A qué? No, no, no. Y la otra es, este, mientras estás con el pájaro en la mano, sigues orinando. Este es más hardcore. Este es ya para nivel extremo, ¿no? Ya es para profesionales, ¿no? Ya cuando eres profesional, estás con el pájaro en la mano, estás orinando. O sea, el chorro está ahí ongoing, ongoing. Y de nada, pues, jalas el water, el váter, el, ¿cómo se le dice? El lavabo, no, el lavabo. El lavabo, el lavabo, yo orinando en el lavabo, ¿no? El coso del inodoro, ¿ok? La palanquita, la bajas y está cayendo el agua, estás viendo el remolino y ahí estás. Y tienes que terminar justo cuando el agua termina de fluir. Ya, eso es ya para pro players, obviamente, ¿no? Ya, este es otro, este es otro nivel ya, este es otro nivel. Y es cuando eres ya profesional. ¡Sí! ¡A que no soy el único! La bala en la recámara siempre se soluciona tirándote un poco de agua en la camiseta para disimular XD. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Yo no me la tiraba en la camiseta, yo me la tiraba acá, así, agua por acá, así, como para... ¡Sí! Ese es bueno, ese es bueno, ¿eh? Ese es buenísimo. ¿Dónde está fuera? No, no, el lavabo que está muy mal, el grifo. ¡Ay, por favor, tío! Puso otro nivel más buenísimo. ¡No cuentes el secreto! ¡Vale! El secreto. ¿Con quién hablas? En tu chat solo hay mujeres. Es verdad, pues, puede ser cierto. Puede ser que una mujer le haya dicho eso. Y eso lo haría aún más extraño. Con una foto tuya...